Esta es un paso doble dedicado a un escritor, Gerald Brennan, que llegó en los años 28, por ahí, 27-28, llegó a España, a la Alpujarra, una parte de Andalucía, de Granada, muy dura, es como el Himalaya nuestro, y que descubrió para nosotros lo que nosotros que teníamos delante de los ojos no nos enterábamos. Como suele pasar muchas veces con los extranjeros, que llegan a los sitios y se quedan enamorados, y son por la vía del amor, de ese lugar más que nosotros, que somos por la vía del nacimiento. Este fue un escritor espléndido, que, como yo digo, lanzó al mundo un águila que se llamó la Alpujarra, y que al final la gente era tan del lugar que a Gerald Brennan, Gerald, la gente le decía a Don Gerardo. Le voy a dedicar, contó mi corazón, un paso doble a Gerald Brennan, paso doble de sol, de clave el reventón, como si un torero fuera. Y que nadie me hable de Londres, ni Leche de Britain, ni Cambridge, lleguen al Pujarra, Andalucía, un granazo alegría, un rosa talurín, y decirle bajico, muy bajico, limón, azulina, hierba buena. Y la casa en cala, y el vino de albondón, y una sillica en la puerta. Y a las buenas tardes tenga usted, Don Gerardo, vaya animación, de las renas y morroller. Mucho foraster últimamente, que no deja a la gente vivir ni a pie. Ay, Alpujarra, Alpujarra, que grandes son las estrellas Más grandes los corazones, ole y viva Gerald Brenna Cierro los ojos y te siento, aunque de ti yo esté lejos Ay, Alpujarra, Alpujarra, Ay, Alpujarra Yo te voy a cantar de los hongos de mí y con palabras del pueblo Tú que fuiste sulta de la ciencia ilustral, un trovero alpujarraño Y te voy a cantar regorbiura, prenda algarabitos y balates Menda, Capuana, Jamacuco, Ole y de Trabuco, viva tu madre Ay, Alpujarra, Alpujarra, que grandes son las estrellas Más grandes los corazones, ole y viva Gerald Brenna Cierro los ojos y te siento, aunque de ti yo esté lejos Ay, Alpujarra, Alpujarra, Ay, Alpujarra Gracias Gracias Gracias